Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel El Borre. El día de hoy, señores, aquí nos encontramos donde está el Estadio Arena Cor, amigo Manuel, ¿cómo la ves? Qué bueno para llevárselo a los suscriptores que no lo conocen, que se fueron antes que estuviera este estadio, que es la reposición del Estadio Nicolás Álvarez Ortega, y le pusieron el mismo nombre, amigo Borre. Ojalá y nos pudieran dar la oportunidad de entrar, porque el día pasado vi un video donde está todo abandonado, por dentro está bien feo, Manuel, el pasto está para llorar, y la verdad, amigos, una inversión echada a la basura, de haber quitado el estadio allá y traértelo para acá, y resulta que aquí, Manuel, nadie viene casi al estadio, además no hay nada aquí, no hay nada, mira, y fue una inversión muy grande. Y muchos ya sabemos la razón, pero no lo decimos, amigo Borre. Así es, trataron de traer equipos de tercera, de segura, hasta de primera liga de expansión, y nada, mira, ahí se alcanza a ver el pasto, ahí está el pasto, mira. Horrible, señores, ahí está el pasto. Abandonado. Y tan buena infraestructura, Manuel. Sí, muy buenos millones se metieron aquí, amigos. Lamentablemente no podemos ingresar, señores. No. Está todo cerrado, no hay quien nos diga. Y ahí está el nombre a la izquierda. Sí, en honor a Nicolás Álvarez Ortega. Sí, señor. Un corredor. Que así se llamaba el estadio que le damos, ¿no? Que ganó la medalla de oro corriendo los 200 metros planos en las Olimpiadas de México, que hubo aquí en México. Fíjate, ni futbolista era, ¿no? No. Gracias a eso. Porque se ganó la medalla de oro, por eso. Le dieron a él el nombre del estadio, ¿no? Porque ya abandonaste todo esto a mi hora. Sí, don Manuel. Está horrible, señores. Híjole. Aquí está otra entrada, señores. Le vamos a dar también para allá, a ver qué alcanzamos a ver. Ahí está, mira. La gradería, sí, ahí están cubiertas con el techo y todo. Quisir que la construcción es muy moderna, mejor. Está bien chingón el estadio. Lástima que no hay eventos, señores. Aquí el gobierno de cuando estaba Ney González fue el que hizo la inversión, Manuel. Sí. Y mira, en pleno abandono. Y por eso está abandonado. Nadie le da seguimiento. No hay empresarios que se atrevan a invertir, Manuel, en traer equipos grandes aquí para... ¿Y qué cuestan un dineral, amigo? No, no, por la nómina nomás. Nomás. Por la pura nómina tiene, señor. No, no. Vamos a darle la vuelta al estadio, señores. Pero también, amigos, hay un motivo. Está muy retirado, vean. Está muy retirado de la ciudad. Entonces, para venir hasta acá... Uy, no. Mira la zona B de ingreso. Sí, miren. Por todos lados hay ingreso. Puerta número 10, mira. Zona B. Por aquí ingresan al estadio. Ahí dan el boleto y vámonos para adentro. Los candadotes. Y del pasto aquel con hierba alta ya, amigo. No, no, ya está en las gradas allá. Con plantas, hasta en las gradas hay hierba. ¿Aborreira? Sí, miren. No, no, no. Nunca había venido yo aquí. Luminarias muy profesionales. Sí. Vamos a darle la vuelta. Sí. Ahí se ve como que era la pantalla gigante. Ah, la pantalla gigante. Para ver el score ahí. Para ver las jugadas también. Sí. Cuando querían engañar al árbitro. Sí. A ver, vamos a ver allá si es penal o no. Se acabó con eso las engañaderas. Engañaderas. Mira esta entrada. Otra entrada. ¿Y aquí quieres para los tickets? Sí. Sí. Ahí entra la gente. Mira la lona. Qué impactante se ve, Borreira. Miren, amigos. Miren. Qué impactante se ve esa lona. Acá está una de las entradas principales, señores. Ahí vemos por qué costó millones de pesos este estadio, amigo. Miren, véanlo. Y vamos a ver si hay manera, Manuel. Ahí está. Solamente ese Firulay vive aquí, mira. De ingresar aquí para que vean nuestra gente de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Pero todo está cerrado con candados, amigo. Los cabros de aquí. Ahí está la policía estatal, ¿no? Ahí está la policía estatal cuidando. ¿Nos darán chance o no? Es lo que no creo, ¿eh? Y ahí está lo de Ney. Mira, Riviera Nayarit. Y vamos a tener que bajarnos ahorita. Sí. Para llevarles a cabo un video. De abajo también. Porque esta es la entrada principal, hermano. Oh. O están esas letrotas. ¿Qué dirá ahí, güero? Es. Si no me equivoco. Haga, ¿no, mío? Haga, sidral, haga. ¿O qué será? Sí, haga. No, no. Esta letra de este lado no es A. Es O. Es O. Allá están los federales. Vamos a grabar, amigo Manuel. Vamos. De abajo. Bien, amigo Manuel, pues aquí estamos en el estadio de la Arena Cora o Nicolás Álvarez Ortega. Sí. Que aquí, así está, mira. Abandonado. Abandonado. Chequen, amigos, de lo que estamos hablando, miren. Por aquí, por este lugar, aquí entraban los camiones que traían a los equipos, amigos. Sí, aquí está la entrada principal para los jugadores, con sus autobuses. Y miren, amigos, esta es la Arena Cora, que se encuentra muy aislada en la ciudad. Y hasta acá venía la gente. Pero, pues había equipos de segunda y de tercera división nomás, Manuel. Sí, aquí nunca hubo juegazazazos como, pues el Cruz Azul contra el Toluca o así, ¿no? Sí. Bien, vinieron a Chivas y vinieron también, me acuerdo, en la América. Vinieron aquí, amigos. Pero ya después ya nada. Abandonado está, señores. Se cuba la llanta aquí. Ahí está. Hasta se me enchinó el pelo, amigo, cuando mencionaste a mi América, borre. Vinieron de la América y... Ahí está, señores, miren. Ahí está, miren. Ahí está una infraestructura, amigo, que vale millones de pesos. La ciudad, Manuel, mira. Sí. Allá se ven los policías, ¿qué decías, miren? Allá, está la colonia. Y ahí se ve todo, amigos, la cantera. Para que sepan, allá está Camichín, miren, ahí enfrente. Camichín de Jauga. Se ve Camichín de Jauga, ahí enfrente. Y así, amigos, así les puedo mencionar para que vean ustedes lo lejos que estamos de la ciudad. Vámonos, Manuel. Vámonos. Estamos prácticamente en medio de la nada, amigo, borre. De la nada, miren. Sí, pero muy pronto, muy pronto, aquí alrededor de este Estadio Cora, se va a llenar de casas, amigo. Cómo me gustaría entrar adentro. Uy, a mí también. Pero este pasto, cómo está ahí. Pero está todo cerrado con candado y... Así es. Vámonos, amigo. Vámonos. Vámonos a seguirle para otro lado. Cuídense mucho. Y aquello de lona que está allá, ¿qué es, amigo? Allá es un domo. Un domo. Como que allá es parte de aquí también. Es de aquí también. Vámonos. Vamos a continuar, señores. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Vamos a continuar nosotros. Hasta la vista. Aquí vamos a mostrarles, señores, el camino. El camino que viene a dar a la arena Cora. Y que vamos a salir allá a la cantera, Manuel. Sí, está muy interesante, amigos, porque este tiene mucho tráfico, porque es para ir al barrio que venimos. ¿Cómo se llama el barrio? ¿Cinco de qué? Tres de julio. Tres de junio. Vean, amigos. De julio. De julio. Aquí es unos campitos, pero chulada, amigos, para hacer barrios y barrios y barrios aquí. Solo que pues este terreno ya sabemos quién es el dueño y no lo pueden ni tocar. Cuando había juegos se llenaba todo esto, señores, de tráfico. Sí, cierto. Porque la gente, la mayoría, se venía por la cantera y otros se venían por acá, por Camichín de Jauja. Sí, vean qué vista tenemos aquí al dar la vuelta, amigos, aquel cerro que da la laguna. Y vean cómo están las nubes esas. Es un tormentón que va a caer al rato, amigos. Y vean allá la vista de las casas. Mira los accionamientos nuevos que tenemos allá. Ahí está. En la cantera, señores. Miren, qué chulada. ¿Se alcanza a mirar, Manuel? No, en el video, mira, ahí se ve, míralo. Todo aquello, señores. Son unos accionamientos nuevos que acaban de hacer. Qué bien acomodaste la cámara, amigo. Qué bien se ve. Y aquí abajo también hay un accionamiento. ¿Este es de los policías? Sí, señor. Ahí está. Mira, aquí hay un barrio que los policías tienen aquí. Es el barrio más seguro que hay ahorita para vivir aquí, amigos. El barrio. Sí. De los policías. Un día hay que venir por aquí. Sí, mira. Mira, está aquel y este. Todo aquello ya lo sacamos, hermano. Sí. Pero nosotros, señores, vamos a agarrar el camino a la cantera. A la cantera. Cruza las vías del tren, por cierto, amigos. Eso no hemos venido, hermano. Y eso rojo no. Allá. Lo rojo es escuela allá. Sí. Próximamente. Próximo. Y todo este camino recorre uno para ir a la arena cobra, señores. Se los estamos mostrando para que vean. Vamos a tratar de llegar hasta la entrada de la cantera. Ah, sí. Para que vean todo el recorrido. Por cierto, amigos, este estadio dejó de usarse por la lejanía porque dentro de la ciudad tenemos un estadio y está nuevo también, amigos, ahí en la colonia Santa Teresita. Para jugar fútbol. ¿Vieras cómo hay alacranes aquí? ¿Ah, neta? Esa no me la sabía. Hubo gente que cuando regresaban a su carro se encontraban con caen. Ay, Dios. Entonces, sí, no sabía eso ahora. Sí. Hubo varios que me comentaron. Yo te voy a ser sincero. Yo nunca vine. Yo tampoco. Yo nunca vine a ese estadio. Nunca he entrado, pues. Había pasado, man. Nunca he entrado. Yo al estadio, Nicolás Álvarez Ortega, allá a los estadios. Sí fui muchas veces. Yo también no salía de allá. Porque. Cada partido de los coras, yo iba para allá. Yo era fan, allá iba mucho. Porque me agarraba cerquitas, me iba hasta caminando a la casa. Ajá. No agarraba camión, nada. Y ahí es donde sentí una experiencia que te saca un poco de temorcito así, de tanta gente. Y se oye como un panal de abejas, amigos, murmullos sordos, se oye adentro. Así es. Llegué a ver aquellos Pumas que vinieron contra los coras. Ah, chula. Cuando estaba Miguel España, Alberto García Aspe. Jura. Todos aquellos, Claudio Suárez. No, 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 un equipón. Chulada. Y aquí, amigos, son puras colonias y colonias y colonias a derecha e izquierda. Ya estamos en vistas. Sí. A la cantera. Todo esto se recorre, señores. Nada más les queríamos mostrar el camino para dar a la arena cora, señores, para llegar. Ahí estamos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.